Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Segundo vídeo de nuestra serie ¿Cómo ser profesor de universidad? Y en esta ocasión vamos a hablar de un elemento muy importante para llegar a buen puerto, como es la vocación. ¡Comenzamos! La vocación es ese elemento que te va a mantener firme en tu empeño de convertirte en profesor de universidad. Sin ella estás perdido, porque sin ella, ante la más mínima dificultad, pues vas a acabar abandonando tu proyecto. La vocación en realidad es algo muy importante para cualquier profesión, para desempeñar cualquier tipo de actividad humana. Pero en la universidad, que es lo que estamos viendo aquí, resulta esencial. No me gustaría que te convirtieses en una persona que, como se ven, por ejemplo, en el metro de Madrid, los lunes por la mañana, que van alienados a su puesto de trabajo. No te voy a decir que el hecho de ser profesor de universidad todos los lunes se convierten automáticamente en viernes. Pero sí que tienes una pasión, si dispones de la suficiente vocación, pasión por investigar el ámbito de investigación que más te gusta, pasión por el trato con los alumnos, por dar clase, ¿sí? Bueno, ser profesor de universidad, como ya os dije en el primer vídeo de esta serie, es muy duro. Los requisitos son también, pues, bastante complejos, como por ejemplo, estar en posesión de un título de grado, matricularte en un máster y hacer una tesis doctoral. Si no tienes vocación, si no tienes vocación, todo este trabajo se te volverá demasiado árido, duro, no verás la luz al final del túnel y al final terminarás dejándolo, ¿sí? Además, vocación hace falta también en los primeros años una vez que ingreses en la universidad, porque tampoco te voy a mentir en este punto. Al principio cobrarás muy poquito dinero, tendrás que aguantar varios años con un sueldo de risa y entonces, una vez más, la vocación será esencial para que no arrojes la toalla. Yo cuando hablo de vocación me gusta hablar, pues eso, de vocación en dos grandes ámbitos que entran de lleno en la actividad de los profesores de universidad. En primer lugar, la vocación se tiene que referir a tu tema de investigación. Tienes que encontrar, como sea, un tema del que te enamores, un área de conocimiento que te vuelva loco, que no haya una publicación sobre ese tema que no hayas leído, que no hayas pensado un montón de veces sobre esa cuestión, ¿no? Esto es clave, que te encante investigar sobre lo que estás investigando, que te encante investigar sobre el área en el que has hecho el trabajo fin de máster, el área, sobre todo, en el que has hecho o estás haciendo la tesis doctoral. La vocación, por lo tanto, en primer lugar, se refiere a tu tema de investigación. Y digo tu tema porque tienes que convertir un tema en tu tema. Esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. Si no tienes vocación en el tema de investigación que has elegido, al final será como una carga pesadísima, ¿no? Acabarás aborreciendo ese tema y acabarás abandonando el camino que te puede llevar a ser profesor de universidad. Pero os decía, te decía, que la vocación tiene dos áreas. Una es el tema, como acabamos de ver, y la otra es la docencia. Los profesores de universidad somos personal docente investigador. La docencia es muy importante y tener vocación de docente es la diferencia entre entrar en clase absolutamente aburrido, desmotivado o entrar en clase desempeñando algo que te encanta, ¿no? Y eso los alumnos se dan cuenta. Los alumnos se dan cuenta cuando un profesor desea más que ellos el final de la clase o cuando un profesor consigue transmitirle la suficiente pasión como para engancharles a los contenidos de esa asignatura. Porque el público al que te vas a dirigir en la universidad es un público muy especial. Los estudiantes. Vamos a compararlo, por ejemplo, con otro tipo de públicos, como en el teatro o el cine. Cuando uno va al teatro o al cine, pues paga un dinero de la entrada y se supone que está motivado para prestar atención a ese espectáculo que va a presenciar. Sin embargo, esto en la universidad es distinto. Los estudiantes, aunque indirectamente paguen por presenciar tu actuación, tu clase, no lo hacen de manera directa. Por lo tanto, no son conscientes, no tienen esa motivación que sí tiene el público del teatro o del cine, por seguir con los ejemplos, ¿no? De esta manera te vas a encontrar con dos tipos de alumnos. Los alumnos motivados, porque, como decimos en Galicia, a ver los ailos, ¿sí? Hay una parte, no sé si muy grande, muy pequeña, de alumnos motivados en las clases que les vas a dar, pero hay una parte importante de alumnos que están absolutamente desmotivados. Y aquí entra la vocación por la docencia que yo te digo. Tu objetivo tiene que ser transformar a los desmotivados, transformar a la mayor parte de alumnos desmotivados en alumnos motivados, ¿sí? Si consigues hacer esto, la satisfacción por tu labor de docente será tremenda. No hay nada más gratificante para un profesor, por lo menos a mí me pasa, que ver las caritas de los alumnos de mucho interés o de curiosidad por lo que le estás contando. Por lo tanto, la motivación y sobre todo la vocación para enseñar es muy importante. A mí, cuando tienes un día malo, todo el mundo tenemos días malos, cuando estás cansado, cuando has tenido una riña en casa o con algún amigo y estás de mal humor, a mí me pasa, en estos estados de ánimos, cuando entro en clase, todo esto se transforma, ¿sí? Hay que poner pasión en dar clases, te tiene que gustar dar clases. Por lo tanto, si esto no sucede, si no tienes vocación por la docencia, el trabajo de profesor de universidad será para ti una auténtica tortura, terminarás odiando el mundo, odiando las nuevas generaciones y convirtiéndote en una persona de mal carácter, por lo tanto, es importante, ¿no? Sí, es importante la vocación tanto por el tema como tanto como por la docencia. Por lo tanto, yo te animo a que busques en ti si tienes este tipo de vocaciones, la vocación en estos dos elementos y en el próximo vídeo, en el tercero de los vídeos de esta serie de cómo ser profesor de universidad, hablaremos de la formación necesaria para acceder a tu trabajo en la universidad. Y si quieres profundizar en estas cuestiones de vocación y muchas otras, recuerda que he escrito un libro muy detallado, organizado por secciones, ¿sí? En Amazon, que puedes echarle un vistacito y así pues tienes esto todo, como te digo, un poco más ordenado. Y recuerda que puedes suscribirte al blog de politicaymedios.net si entras en la web, arriba a la derecha tienes un cajetín, colocas tu correo electrónico y no te pierdes ninguna de las actualizaciones del blog de politicaymedios.net. Y si accedes a este vídeo directamente a través de YouTube, pues todavía más fácil, le das a suscribirte a la campanita y no te pierdes ninguno de los nuevos vídeos que de vez en cuando vamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.